bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de brawl stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a volver con una serie que teníamos anteriormente la cual dejamos atrás y pues por motivos diferentes no sé lo que sinceramente pues nos la volvemos a subir pero en este caso quiero volver con ella y os voy a contar antes que nada lo que me ha ocurrido vale este vídeo ya lo tenía grabado pero se me ha grabado sin el audio porque pues porque soy el chaval más listo del mundo y tenía el micrófono silenciado entonces qué ocurre pues al tener el micrófono silenciado yo estoy hablando pero el portátil no capta el sonido y soy el chaval más listo del mundo y pues lo voy a tener que volver a grabar vale entonces a ver os explicar un poquito de qué trata esta serie para aquel que sea nuevo en el canal que no sepa etcétera vale aquí supercel me va a elegir el brawler que escojo no es abriendo cajas vale como otros youtubers hacen no vale lo mío es muy diferente además yo llevo muchísimo tiempo con esta serie lo que pasa que por diferentes motivos pues la dejé atrás y no la renové entonces qué ocurre en este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente vale entrar en una partida amistosa y en la partidita amistosa que abriré pues entro con un brawler y el primer brawler que me ataque vale que me dé el primer golpe es el brawler que me tengo que poner qué ocurre pues bueno anteriormente me ha salido vale el brawler que me había salido anteriormente ha sido a penny porque para que no lo sepa yo apenas la tenía 505 copas pero además vale os voy a enseñar que hace hace nada que he grabado el vídeo vale os lo voy a enseñar para que veáis hace 11 minutos que he jugado la partida qué ocurre que cuando me da cuando he ido a editar el vídeo y me he dado cuenta que no tenía audio digo esto qué es y me he quedado un poquito rayado pero bueno veis para que veáis que no es mentira y que he ganado vale esto se ha seguido el directo de hoy vale después ha sido las partidas del vídeo como podéis observar aquí queda el puesto número 2 aquí el puesto número 1 y aquí el puesto número 2 las partidas han quedado de lujo qué ocurre que ahora tendré tan mala suerte que como estoy grabando todo bien y me va todo perfecto pues el vídeo se grabará muy mal o perder las partidas que es lo que mayoritariamente me suele ocurrir vale en este caso vamos a darle a la amistosa vamos a darle a jugar y vamos a ver qué es y cuál es el primer brawler que me ataca si es una penny yo me quedo feliz porque la penny ya la se utiliza en este mapa así que vamos a darle cañita vamos a ver qué brawler es el que me ataca primero vale vamos a darle por aquí una anita aquí tengo miedo vale la anita me ha atacado me ha atacado la anita así que nada me tengo que poner una anita vale chicos tengo miedo de ponerme una anita tengo miedo porque pues porque una anita aquí no sé si va muy bien pero bueno para que no vamos a negar por cierto vale está aquí la anita la tengo maxeada además me voy a poner ese estelar cuál estelar me pongo exactamente porque es que los estelar es de anita zarpazo veloz o hermano oso nada zarpazo veloz el zarpazo veloz de anita es una locura vale os lo voy avisando ya el primer día que me tocó fue una completa maldita locura una maldita salvajada mejor dicho y la verdad que flipé bastante no pero bueno voy a intentar jugar lo máximo posible pero igualmente voy a jugar más táctico con otra cosa porque la verdad que aquí una anita no creo que vaya especialmente bien no para que nos lo vamos a negar chavales ha venido por mi el bull este vámonos bull muerto no sé como me he cargado el bull la verdad pensé que me mataba pero bueno eeca crack 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 que pasa que pasa crack lol que como se ha cargado a mi oso pero si mi oso es el el oso más fuerte madre mía el oso el oso no ha no ha durado ni 5 segundos la partida vale entonces a ver una vez que supercell me ha elegido el brawler pues tengo que jugar tres partidas e intentar ganar las tres partidas vale en este caso no sé jugar el tres o dos la verdad porque tengo el tiempo muy justito porque pues porque nada me tengo que ir al trabajo eeje vale y aquí estoy vamos a darle cañita tío como he podido grabar el vídeo sin el audio lo más épico del mundo lo peor es que ya me ha pasado muchísimas veces vale y nunca pues miro lo que viene siendo la configuración antes de empezar el vídeo es lo peor de todo pero bueno vamos a darle por aquí vamos a siempre a zonear vale vamos a mirar nuestra zonita y tal que molaría bastante que no hubiera nadie campeando como ahora mismo esta seli que se acaba de meter aquí es una seli campera porque es una seli campera no tiene otro nombre ahora mismo la verdad me da asco cuando una seli campea para que lo vamos a negar en general me da asco cuando alguien campea para que lo vamos a negar porque sencillamente no le encuentro el motivo de campear claramente si cada uno tiene su modo de juego vale su modo de jugar en supervivencia etc vale ya que es un modo de juego en general por así decirlo es un modo abierto vale en el cual tu puedes jugar o puede ser la táctica que tu prefieras pero desde mi punto de vista no lo veo bien vale pero bueno cada uno tiene su punto de vista a lo mejor hay uno que dice pues yo no veo bien que tu te mates con otros es así la vida pero bueno voy a intentar quitarle si 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 pues toma venga venga dos ositos por ahí perfecto así que se pelea con mi oso uff lo me creo uff uff perfecto vamos a por el a por el primo cabezón la seli llega venida por mi y me 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 rio en su cara porque esta seli es tonta a ver escúchame seli a ver a ver la seli mas tonta y mas manca del madafucking mundo es que es tonta es que va a perder es que es tonta la seli chaval si vamos a los dos a por el primo te lo cargas pero es que ese primo te va a reventar el objeto madre mia me callo hemos quedado tercero así que yo creo que esta bastante bien acabamos de ganar 6 copas no nos podemos quejar la verdad pero ehh yo va pero madre mia no me indiques ahora por favor lo pido pero bueno vamos a darle otra partidita vale chavales ademas que estamos a punto de subir a las 14400 copas lo cual esta bastante bien y vamos a jugar la segunda partidita vale molaria vuelvo a repetir molaria quedar top 1 en alguna molaria quedar top 1 y me gustaria vale en algún video ehh de esta serie hacerlo pero mas epico es decir si pierdo alguna partida o pierdo copas en alguna partida vale la intención no es perder copas si pierdo copas en alguna partida me tengo que tomar algo de picante o algo asqueroso sabéis molaria eso que os parece que lo haga para el canal estaría bastante buenardo eso pero la idea esta esta ahí en el aire ahi lo dejo depende de ustedes chavales madre mia se vinar tengo miedo me cago en su vida chaval y en quien puso la piper ahí no me lo creo ojito 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 bendito que pasa piper no no me abras eso dainame y cabezon encima el dinamo abre el hueco como diciendo piper disparale mátalo pero no ha podido matarme vámonos vámonos que quedo en 5 por ahora voy ganando copas así que por ahora voy bien madre mía no se ni como he salido de ahí tío es que siempre siempre me pasa lo mismo tío siempre me pasa por eso siempre si chicos solo mirar los arbustos por esto por estas cosas vale por estas cosas pero bueno hemos ganado dos copas igualmente no hemos perdido así que yo creo que esta bastante pero que bastante bien vale vamos a jugar la tercera partida vale sería el directo además a una copa de madre mía esto siempre parece casualidad de la vida no en plan vamos a subir de copas ta 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 pi ta 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 y nada esta y ocurre eso no subo de copas pero bueno vamos a ver esta partidita como nos puede quedar vale podemos ganar la partida se puede perder nadie sabe lo que puede ocurrir así que vamos a verlo por aquí me cientos y te quito bastante daño vale por cierto el estelar que me he dejado vale ahora os voy a enseñar los estelares que tengo porque tengo los dos estelares de nita y el estelar que actualmente estoy utilizando es el del zarpazo veloz mucho derivo porque a ver a mi me molan los dos vale como tanto el zarpazo veloz como el hecho de que al golpear pues te quite Te de vida y Y eso pues mola, quieras o no mola bastante ¿No? Pero Un león, tengo miedo Pero, ¿qué ocurre? Pues sencillamente Prefiero 20 millones de veces el de zapazo Porque el oso quita mucho más Aunque, aunque si nos podemos A pensar un poco, es como Yo creo que mejor la curación, pero no sé yo qué deciros La verdad, en un momento de urgencia pues Puede que sí sea mejor la curación Pero bueno, aquí no hay nadie Voy a mirar todo este campo porque Uy, tengo miedo Vale, voy a intentar cargar Ulti de la forma más rápida posible, pero me va a costar Bastante porque el león tiene más Creo que tiene más rango que yo, ¿no? Si el león tiene más rango Que yo, pero bueno, voy por ahora quinto, vamos a intentar A esta, uh, la rosa Me ha cogido el campo Vale, me ha cogido el campo, yo no puedo hacer nada Míralo, míralo, es que está con la pared, está como diciendo Y sabes que no te puedes acercar a mí Es que el león no puede hacer nada, mírate eso, mírate eso, mírate eso Tío, qué cabezona, tío, la rosa, por favor Déjame tranquilo, déjame que Si que me puedes reventar, me puedes partir en 20.899 trozos Crack, fiera, mastodonte, dinosaurio, monstruo Número uno, fiera Necesito cargar ulti, madre mía 1, 2, 3, 4 Espérate, falta uno, hay uno campeando Hay uno campeando, hay uno campeando y no me está molando ni un pelo Hay uno campeando ¿Dónde está el que está campeando? ¿Dónde está el que está campeando? 4, 3, míralo Me cago en el Mortis y en quien lo puso aquí Chaval, es que lo he dicho Es que lo he dicho que yo Campero, la concha y su madre Y me cago en la rosa Me cago en todo, bro No me lo creo, bro Pero, ¿por qué, tío? ¿Por qué campea, tío, la serie? ¿Por qué hay la...? Yo estoy ya cansado de los camperos Me cago en el Mortis Yo sabía, digo Falta uno, digo Somos cuatro, falta uno Digo, y se está campeando, seguro 100% Por cierto, estoy a punto de pasarme el juego, ¿vale? Porque una vez que llega a las 14.500 copas Es como que te pasas el juego, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, a ver Chicos Mirad los estrellales que tengo, ¿vale? Son los dos que tienen Nita mayoritariamente, ¿vale? El zarpazo veloz que quita, pues, bueno Bastante vida, ¿vale? Ataca más rápido ¿Vale? Y, pues, está bastante bien Está bastante bien Y el otro que es el hermano oso En plan, cada vez que golpea lo que viene siendo el oso Pues Se recuperan la vida como tanto Nita como el oso Cosa que está bastante, pero que bastante bien, ¿vale? Por eso, yo mayoritariamente suelo utilizar el zarpazo veloz actualmente Porque, no sé, me mola mucho más Además que mola que quite más el oso Y a mí, desde mi punto de vista, pues, me mola mucho más, ¿no? Ya cada uno, pues, bueno Tiene su punto de vista sobre los estlares, etc Entonces, nada, chicos Voy a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este vídeo Recuerdo que, bueno, pues, si os ha gustado Nos deis, por favor Dejar un pedazo de like Y compartirlo con todos vuestros amigos Que se agradecería bastante Y no cuesta nada Ya sabéis que si dejáis un like para que continúe la serie Se agradecería bastante, ¿vale? Y, pues, nada, chicos Si eres nuevo, te invito a que te suscribas Y que, como ya os te digo Pues, agradecería muchísimo Y actives la campanita para que YouTube no te notifiquen Y ahora sí que sí, chicos Nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars ¡Adiós! ¡Adiós!